¡Muu! ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! ¡Mire! ¡Cae gota tras gota! ¡Necesitarán un nuevo techo! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! ¡Woo! ¡Hola, adultos! Danny Perro está a cargo del micrófono. ¡Colperen con su dinero para el techo de la escuela! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? ¡No tuve que hacerlo! ¡El señor Zorro se las llevó gratis! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suzy. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? ¡No! ¡Sólo puedo hacer frutas! Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Estoy verde! ¡Soy una manzana! ¡Soy una manzana! ¿Qué debo hacer? ¡Sólo saque un premio del barril! ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó un... ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó un... ¿Quieren intercambiarlo? ¡No, gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios.